La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica llega este año a sus 75 años de existencia. Prácticamente nació junto con la Universidad de Costa Rica, que tiene 77 años. Y para hablar de estos 75 años, he invitado al señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el doctor Carlos Palma. Don Carlos, bienvenido desde la U. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos los amigos del programa. Don Carlos, 75 años de la Facultad de Ciencias Económicas es un recorrido bastante grande dentro de la historia de nuestro país. ¿Cómo sopesa usted estos 75 años de existencia de la Facultad? Bueno, gracias por la oportunidad de hacernos partícipes de esta actividad tan importante que estamos celebrando este año. 75 años ha sido un recorrido suficiente para demostrarle a la universidad y al país cuál ha sido el impacto de la Facultad de Ciencias Económicas en el quehacer económico y social del país. Hay que iniciar esta conversación, María, diciendo que nosotros somos producto de las mentes más brillantes de la universidad en sus inicios. Porque fue producto, digamos, en primer lugar, de una época de mucha convulsión social, la época de los 40, y además porque estuvieron presentes las figuras más relevantes que han tenido el país desde esa época. Me refiero a Luis Demetrio Tinoco, quien ha sido en ese entonces ministro de Educación, y Rodrigo Facio también. Dos de los primeros decanos nuestros que le han impulso a una facultad que a lo largo de estos 75 años es una facultad que muestra una graduación, digamos, de más de 26 mil graduados, con unas investigaciones fundamentales para lo que ha sido el Estado Social de Derecho, con una acción social que ha permeado, digamos, en las clases más vulnerables del país, con acciones en mujeres y en ancianos, y que representa hoy día en la universidad la facultad más grande desde el punto de vista estudiantil y que está presente en todas las sedes regionales. Las necesidades, el contexto socioeconómico de hace 75 años da origen a esta facultad. Ahora en el siglo XXI, ¿cómo vislumbra usted cuál es el papel ahorita en el engranaje de la universidad y del país, las ciencias económicas? Bueno, hay dos elementos fundamentales para mí, digamos, dentro de este nuevo contexto, digamos, que tenemos. En primer lugar, la investigación en ciencias económicas sigue siendo fundamental y nosotros tenemos ahí el instituto más antiguo, digamos, en este campo, que es el Instituto de Investigación en Ciencias Económicas, pero también se han venido creciendo otros institutos a la par, digamos, del instituto y que han sido producto, digamos, del nacimiento de los y las docentes de la facultad. Me refiero a otro de los que ha impactado mucho es el CICAP, que todo lo que tiene que ver con capacitación en el sector público, otro que tiene que ver con el CSP, que es el Centro de Población Centroamericano, con todo lo que son las poblaciones adultas, bueno, el mismo instituto, que nos permiten, y esa es la primera parte que quería mencionar, nos permiten hacer una investigación fundamental para lo que es sentar las bases de nuevas políticas en el campo del desarrollo económico y social, y ahí tenemos un gran reto. El gran reto significa dar insumos fundamentales para que los nuevos profesionales se adapten a una nueva economía, que es una economía hoy día globalizada, con mejores capacidades, con más conocimiento en el campo de la investigación, que nos permitan, digamos, ser referentes, digamos, en el campo de las ciencias económicas. Y algo que es importante, hoy día el país tiene que ver hacia las regiones, no es un desarrollo muy de la metrópoli, sino que tiene que ser un desarrollo del país de tipo inclusivo, es decir, que busque, digamos, fundamentalmente potencializar las áreas más pobres. Y en ese sentido, la facultad está preparándose para incidir a través de las sedes en esas nuevas zonas de desarrollo. Bueno, don Carlos, en estos 75 años ya ustedes tienen una radiografía bastante certera del papel de las ciencias económicas en el desarrollo del futuro de nuestro país, y ahora con esta nueva innovación, con este nuevo reto de tratar de entonces de apoyar todo este desarrollo regional que se requiere en nuestro país, y me parece entonces que es una muy buena manera de celebrar con esta nueva visión estos 75 años de aportes de la facultad. Felicitarlos por los 75 años y por este trabajo que están haciendo y que están viendo hacia futuro para poder mejorar el desarrollo socioeconómico de nuestro país. De verdad, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias, porque vamos a seguir insistiendo en que hay que fortalecer el área de ciencias económicas a todo nivel y en todos los ámbitos del país y de la universidad. Muchísimas gracias, don Carlos, de verdad. A ustedes en su casa, bueno, los dejamos ahorita en compañía de la programación de su canal UCR, una vez finalizado desde la U. Les queremos recordar que durante la Semana Santa no estaremos al aire, entonces nos pueden volver a ver a partir del 5 de abril, cuando desde la U vuelve entonces acá a la sintonía de su canal UCR. Nos vemos entonces dentro de unos 15 días con mucho de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país.